que salió desde el club haciendo un rol de navegación o despacho donde el capitán declara que lleva seis pasajeros y termina cargando cerca de 30 personas. La embarcación casi hizo sobra, tuvieron suerte que habían llegado a una isla, habían podido poner la prueba de la embarcación en la arena. Pero empezó a entrar agua por el peso que tenía, por los respiradores del motor. Y eso hizo inundar la sala de máquinas. Y el club que presido, pero junto con la comisión directiva, anoche ya tomamos las medidas correctivas del caso. Se comprobó que era socio efectivamente esta persona del club. Sí, sí, es un socio. Indudablemente que para sacar una embarcación del club uno debe ser socio. No hay otra alternativa. Que haya llevado invitados no socios es probable. ¿Esta situación es la primera vez que la viven desde que está la pandemia? Mire, estamos viviendo estas situaciones que la gente a veces por esas ansias de libertad, llamémosle, después de la pandemia, ha provocado un poco estas cosas. Y lo venimos advirtiendo a los socios. Nosotros estamos en todo momento promoviendo el distanciamiento social, el respeto por el prójimo, el respeto en el agua, y básicamente la seguridad, que los que estamos en el agua, los que estamos allegados a lo que es la navegación, es lo primero que uno tiene que pensar es en la seguridad de las personas. De los planos de la embarcación sale su capacidad de carga, que son 10 personas. En este caso, que estamos con todos los protocolos COVID, Prefectura nos ha pedido embarcar solamente, o permitir el embarque solamente, del 50%. Estamos hablando de que había 5 o hasta 6 veces más personas de las que debería, de las permitidas. Exacto. Yo sé que en este caso, Prefectura ha elevado a la Justicia Federal el caso, y nosotros, como Comisión Directiva del Club, hemos suspendido temporariamente a este socio, hasta que se expida la justicia.